Hola, este día queremos mostrarles algo súper especial que nos tiene muy emocionados, agradecidos, contentos y es tanta nuestra alegría que lo queremos compartir con ustedes. Como saben algunos de ustedes, tenemos una marca patrocinadora colombiana, su nombre es Sancord y si ustedes han visto nuestros jerseys, nuestro buff, nuestros shorts, algunos implementos que Sancord nos ha dado para que ciclamos de forma más cómoda y que nos veamos como verdaderos ciclistas y estamos muy agradecidos. Y la sorpresa que les tenemos es que Sancord nos hizo unos jerseys personalizados, no sabemos con qué, porque de eso se trata este video, de hacer el... Unboxing. Un poco más de amor, de hacer el... Unboxing. Unboxing, entonces queremos que nos acompañen. Nuestro nombre inglés. Ahora, a ver... Una, dos, tres. ¡Miren esto! ¡Qué espectacular! a ver les muestro mi jersey esta es una ilustración que me hizo cindy altamirano salvadoreña ilustradora salvadoreña al otro lado hermosísimo el logo que me hizo john y mi usuario de instagram para renderos también está en la manga espectacular no les puedo decir lo hermoso que está adelante tiene llorito mi nombre la hermosa marca zancor y acá atrás en la espalda mi logo y mi arroba ahora vamos a ver cómo le hacen los jóvenes gracias muy 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 agradecidos además de que la tela es espectacular tenemos cuatro años usando zancor no solamente la tela espectacular el diseño es genial los colores son nuestros favoritos el de cada uno y se los recomendamos muchísimo porque zancor hace prendas para deportistas porque viene de una deportista entonces se las recomendamos muchísimo síganos en redes les vamos a etiquetar y hagan sus pedidos por favor estas prendas nos van a acompañar hasta ushuaia gracias gracias zancor ahora vamos a ver cómo le hacen los jóvenes si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y dar like nos vemos en la próxima aventura